todo está listo para iniciar la aventura soy Felipe Cruz la voz que viaja acompáñame a partir de este jueves 8 de junio y sé parte de la experiencia Mochileando Internacional canal de YouTube suscríbete y no te pierdas nuestros recorridos a los lugares más hermosos de México y el mundo Mochileando Internacional canal de YouTube jueves 8 de junio iniciamos la aventura